Lo nuevo tiene magia, es emocionante y por supuesto irresistible. Hoy te llevará a conocer un lugar que será la sensación. Disfruta de Kate Spade New York. Canal Arcos Live lo trae en exclusiva para ti. Te presento Kate Spade New York, una marca que continúa con su proceso de consolidación en nuestro país. Estamos a punto de entrar a su tercera tienda en la Ciudad de México. Quiero que la conozcas, estoy segura te va a encantar. Aquí encuentras todas las colecciones de la marca, como sus líneas de ropa, bolsas, joyas y accesorios que la caracterizan. El momento de estrenar no tiene comparación y quiero que tú lo disfrutes. Kate Spade es una marca inspirada en los años 50 y 60's, donde encontrarás todo para un look perfecto conectado con los colores de la naturaleza. Vamos a ver. Una de las líneas que más me gustan son las de bolsas, como Candace o Maisie, que no pueden faltar. Y siempre en cada colección habrá bolsas de edición especial. Kate Spade cuenta con una línea de joyería ideal para toda ocasión, por ejemplo, estos aretes que yo elegí. Vengan a conocer la nueva temporada primavera-verano, la línea Bread of Fresh Air, que está llena de cosas increíbles, como tops ligeros, jeans o este vestido que traigo puesto que está hermoso. Algo que caracteriza a Kate Spade New York sin duda son sus accesorios, llevándonos desde cases para los celulares o hasta sus lentes. No se los pierda. En Kate Spade New York te convertirás en una adicta a las tendencias. Queremos que vengas, te diviertas y disfrutes. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y esto fue Canal Arcos Live.